Estrella de Rock Estrella de Rock Es el armoniquista del Grupo Loborme El hijo de Papo, lo conocen Rock and Roll, las motos, pim, pum, pan Y él, le gusta el tango también Así que también está invitado Darío Bolívar Con nosotros Tango y Rock and Roll Vamos a hacer este Sur a Hugo Si se pierdan, en realidad Acá tenemos el iPod No se juega en la pantalla Así que Cuando ustedes digan, vamos a ver Como Nadal Fede Vamos 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 A tu casa Vamos 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 Vamos